bueno pues vamos a entrar en la recta final del programa y lo vamos a hacer pues de una manera que yo creo que todo el mundo le gustaría hombre a esta hora empieza ya apetece tomarse un cóctel es a medida que vaya pues llegando la tarde noche sobre todo la noche hoy es viernes pues apetece tomarse cócteles sin alcohol por supuesto y cuando lo haga con alcohol evite coger coche eso para empezar coche motocicleta etcétera y quién mejor para hablarnos de los cócteles que nuestros amigos lo y garcía que es el propietario de museo del ron de cubana me que se encuentra con nosotros el hoy buenas tardes pues muy buenas tardes gracias de nuevo por acompañarnos en el último programa y poner el sabor más dulce que tiene digamos esta parte no un cóctel es lo mejor que hay para empezar con un buen pie el verano el verano las vacaciones y todo lo que quieras por supuesto incluso aunque no tenga vacaciones para empezar el fin de semana ya que estamos las por supuesto ya estamos en la puerta del fin de semana vuelve de semana movidito que tenemos preparado para para ofrecer pues mira he traído algunos cócteles digamos clave en el museo del ron algunos se pueden preparar con o sin alcohol en este caso como siempre lo voy a traer sin alcohol un cóctel que le gusta mucho a los niños porque es aparte de que está rico es muy bonito va a llevar tres colores tres colores es un cóctel que gané primer premio de costería caribeña en miami en el año 93 aunque se llevaba alcohol pero hice la versión sin alcohol vamos a hacer ahora mismo se llama sueño tropical sueño tropical el nombre ya lo tiene bonito para empezar lo voy a preparar de forma de que no haya que complicarse mucho en casa lo vamos a hacer incluso sin costelera sin costelera pues mejor más cómodo lo importante es utilizar una copa bonita no hace falta que sea esta la huracán sino cualquier otro tipo de copa de cortela así y grandecita perfectamente le vamos a añadir un par de cubitos de hielo además con la calor que está haciendo y con los días que se espera vamos a ponerle tres porque aquí con los focos y eso se nos perrite de momento efectivamente y vamos a utilizar una mezcla de zumos tropicales vamos a utilizar papaya guayaba piña mango todos los que podamos conseguir y si no lo hay ya preparado no hace falta que lo hagamos podemos comprarlo ya hecho siempre sin azúcar añadido sea lo más natural posible utilizaremos también podemos utilizar un poquito de azúcar en el borde o algo llenamos la copa no haría mucho no y si lleva ese azúcar añadido hombre es menos natural hoy día estamos intentando de darle a los niños menos cosas raras no para que lo más sano es más conveniente más sano posible más sano hombre si es natural cien por cien ya eso magnífico bueno pues movemos un poquito para lógicamente el zumo tiene que estar bien frío vamos un poquito y utilizaremos a continuación un poco de granadina la granadina la vamos a servir directamente pegado a al cristal de la copa o el vaso para que vaya al fondo la dejamos para que quede vamos a utilizar tres colores y ahora para finalizar vamos a utilizar un poco de azul tropical o blue tropic lo echamos arriba con cuidadito despacito y ahí están los tres colores es como un tipo semáforo para ser en vez del verde tenemos el azul verdad hombre se le puede llamar que buena pinta tiene eso ya te está diciendo bebemos bueno pues estamos viendo los colores que como decoración le pondremos un trocito de piña y le vamos a poner también una sombrillita otro adorno especial lo más típico del caribe lo más típico del caribe no vamos a ponerlo por este lado para que se vea mejor en casa perfectamente y para tomarlo le pondremos su sorbet quedaría más bonito con el bordecito si queremos con coco rallado o azúcar pero a ti también está bien bueno pues ese sería este es el sueño tropical es el sueño tropical en versión sin alcohol sin alcohol y sobre todo en casa los niños pues pues lo pueden tomar hemos dicho un poquito de bueno una mezcla de sumos tropicales sumos tropicales granadina granadina y blue tropic con lo cual pues bueno ahí tenemos la primera propuesta de cara pues a este fin de semana que ya estamos a las puertas para poderlo disfrutar y lo más importante sin alcohol si quieres probarlo ah ya lo probamos probarlo un poquito si quieres bueno vamos a probarlo no estará muy frío pero vamos bueno no pasa nada vamos a probarlo no me lo mueva mucho para que no se pierda los colores perfecto que bueno es que yo lo siento pero a mí me encantan los cócteles yo es que el hoy lo sabe sí lo sé que a mí me encantan los cócteles bueno vamos a dejarlo aquí que rico que sabor más caribeño precisamente al caribeño por supuesto 100% bueno pues este sueño tropical es la primera propuesta y por supuesto agradecido el hoy bueno vamos con la segunda vamos a continuar con una versión de uno de los cócteles más famosos que hay en el caribe que viene de brasil la caipirinha la caipirinha bueno pues vamos a hacer una versión creada por mí le vamos a poner caipiña 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 va a ser una caipirísima o caipiriña pero con piña sin alcohol sin alcohol también para ello vamos a necesitar un cuenquito de madera y una masa si no lo tenemos una masa y el vaso directamente perfectamente vamos a utilizar también lo que es azúcar morena yo voy a utilizar un azúcar morena madre pero si no la tenemos utilizamos el azúcar morena de toda la vida perfectamente añadimos una cucharada sopera una cucharada sopera en el cuenco y vamos a utilizar un medio limoncito más o menos de timón picado lo traigo ya picado para no perder tiempo a trocitos lo añadimos al cuenco y ahora y ahora pues lo que tenemos que hacer es machacarlo machacar lo que es el limón con el azúcar para sacarle lo que es el jugo y el sabor de la cáscara que le da un saborcito un poquito amargo o sea que ahora mismo se mezclan el azúcar el azúcar que es bombe y el limón que es un poquito más ácido sí, sí, le va a dar un sabor así característico también se puede utilizar perfectamente lo que es lima 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 perfectamente pero a esto le va a ir mejor el limón y es más fácil de conseguir en casa un limón que una lima porque aquí todavía no está muy demasiado introducida aunque lo hay en todas las grandes superficies ya suele haber lima perfectamente bueno, servimos directamente en el vaso que olorcito al limón viene que esta es la pena que siempre decimos de la tele a ver si se venga ya la tele los olores esa es la pena porque por la vista entra pero cuando llega ese olorcito también entra el doble con lo cual los amigos de casas los amigos y las amigas se lo pierden claro pero bueno, para eso tenemos una propuesta muy fácil Eloy claro, por supuesto que vayan al Museo del Ron que vamos a recordar dónde está y el horario también para que el público pueda acercarse el Museo del Ron, Cubana del Museo del Ron se encuentra en la calle Velázquez, número 20 está muy cerquita del Mercado 80 San Benito el hotel Guadalete, en esa zona y estamos abiertos desde las nueve y media de la noche abrimos todos los días ahora en el verano es un sitio muy agradable, muy tranquilo donde puedes degustar toda esta gama de cóteres típicos del Caribe y se echa muy bien, lo digo con conocimiento de causa bueno, servimos lo que es el hielo hasta arriba y le vamos a añadir a continuación un poquito de lima, cordial lima una lima sin alcohol y a continuación buscamos un poquito sirope de piña sirope de piña natural, si es posible y seguimos y digo yo, ¿esos productos son fáciles de adquirir? sí, hombre, si se buscan, sí yo cuando traigo algo a la tele procuro de que no sea muy complicado lo mismo puedo decir otra cosa podemos hacer otra versión no hace falta que sea de piña podemos utilizar fresa, mango cualquier tipo de sirope de fruta nos podría valer, le cambiaremos el nombre este es caipiña caipresa, caipango será por nombre y por variedad, ¿verdad? bueno, esto sería ya la caipiña caipiña caipiña, que es una versión de la caipiña y esto ya está listo para consumir listo, fresquito le ponemos un sorbetito y un movedorcito así para el que quiera moverlo un poco y eso sería lo que es la caipiña la segunda propuesta ahí lo estamos viendo fíjense que imagen más refrescante y una bebida que no lleva alcohol es una alternativa para las personas que tienen que conducir y demás que cada día es más problemático pues nada, te tomas una copa no hace falta que tomes un refresco ni un zumito entonces tienes una copa ahí efectivamente perfecta pero bueno, vamos a ver qué te parece pues nada, vamos a probarlo porque a mí me encanta así que yo encantaba a mí es que me encanta el hoy sí, ¿no? yo qué quiere que te diga pero es que a mí me encanta no sé cuál está más bueno si es que me gustan los dos porque sabor más fresquito tiene y por aquí es sin alcohol por aquí me dice va a coger borrachera que es sin alcohol cuando se haga un alcohol entonces pero es sin alcohol mira, ya están pidiendo el equipo de arriba de realización ya está pidiendo bueno, ahora veremos lo que podemos hacer ahora depende cómo es por qué depende cómo es por qué a ver lo que hacemos a ver lo que hacemos bueno, ¿y la tercera propuesta del hoy? bueno, pues vamos a hacer una versión de un cóctel ya creación mía que se llama Blackberry Virgin es un cóctel que he creado hace muy poquito he creado el Blackberry Cocktail o Blackberry Martini este va a ser Virgin porque no va a llevar alcohol el Blackberry significa en inglés mora mora va a ser entonces para ello vamos a necesitar lo siguiente primero una cóctelera no es necesario que sea este tipo de cóctelera que he puesto aunque es cóctelera americana que a lo mejor aquí es más difícil de conseguir pero utilizaremos una normal y el que no tenga cóctelera utilizaremos un vaso ¿ok? no hay problema hay solución para todo ¿verdad? vamos a llenar la cóctelera de hielo y ahora vamos a utilizar lo que es lima lima natural y le vamos a sacar el jugo de la lima directamente el caparato más curioso ¿no? este es un de cítrico es un aparatito que se utiliza en todas las cóctelerías del mundo el que no tenga es un insprimidor normal pero esto es muy cómodo porque sale inmediato ¿eh? la deja totalmente que alegría que facilidad sí, sí bueno nosotros allí en el Museo del Rón tenemos unas todavía más grandes unas profesionales también porque allí ten cuenta que están constantemente haciendo mojitos haciendo muchos tipos de cócteles que lleva el limón y es más rápido incluso que esto pero vamos para así para un uso rápido se puede hacer pues está genial le vamos a añadir ahora lo que es sirope de azúcar o azúcar líquida el que no tenga azúcar o no lo quiera hacer en su casa puede utilizar azúcar en polvo mismo y le añadimos más o menos esto es a gusto pero bueno yo sé que a los niños les encanta más dulce pues se le pone más o menos la mitad que le hemos echado de lima cada uno dependiendo de lo dulce que lo prefiera pues que así lo haga y ahora utilizaremos un sirope de mora el que no tenga sirope de mora puede utilizar también mora y sacarle estrujarlo un poquito y después le saca su jugo lo cuela y ya está perfecto que ahora es el tiempo no, no te lo vemos ahora el tiempo de los cócteles bueno cualquier época a los que le gusten el cóctel esto echamos unos 4 o 5 centilitros de mora sirope de mora y nada y ya a continuación vamos a enfriar y enfriamos listo y ahora antes de servirlo vamos a llenar lo que es la copa este copo también muy refrescante de hielo eso es fundamental ¿no? hielo picadito y ahora en el verano esto es fenomenal y dejamos aquí como una pequeña montañita y servimos con cuidadito listo le vamos a poner un poquito más de hielo de hielo todavía más si le vamos a poner por encima que queda muy bonito le vamos a hacer así un poquito para que quede como una especie de montañita que le da una vista muy bonita y le vamos a poner un sorbetito en este caso le vamos a poner un sorbetito transparente le va a dar una vista muy bonita ¿eh? eso sería el Blackberry Blackberry virgin ¿no? virgin que queremos rizar rizo queremos hacerlo todavía mucho más tropical pues nada ponemos una sombrillita ¿eh? y nos imaginamos que estamos ¿en dónde? en el Caribe ¿pero en qué parte? por ejemplo porque el Caribe es amplio en República Dominicana por ejemplo por ejemplo perfecto o si no nos ponemos aquí detrás vamos a pedir a los compañeros ponen aquí un día de hecho cualquier pantalla de esta grande gigante donde se pueda meter una imagen de playa y va a aparecer una playita de jamaica un atarecero una hamaca debajo de un cocotero maravilloso bueno pues vamos a terminar lo vamos a probar y vamos a despedirnos casi casi y sin casi a ver a mí es que me encanta yo no sabría con cuál quedarme de los tres y quién dice que esto no lleva alcohol es cierto es que aunque lo prueben vamos a recapitular sueño tropical sueño tropical caipiñes y blackberry virgin pues si ustedes quieren conocer esta propuesta con y sin alcohol ya lo saben en la calle Velázquez el museo del ron cubano como ustedes prefieren llamarlo pues les espera cualquier día de este verano porque nunca cierra Eloy muchas gracias feliz verano igualmente y por aquí nos veremos este verano feliz verano a todo el mundo bueno pues con esto brindaremos por todos ustedes para que también tengan un feliz verano esperemos que hayan disfrutado esta temporada y bueno pues si Dios quiere volveremos la próxima temporada gracias por estar ahí feliz fin de semana cuidadito con la carretera y que disfruten ustedes de sus vacaciones gracias